He visto como se apuñalan, de espaldas se traicionan, de frente se los maman Tira ese antojo a ver, como cajinha a ver Siempre hay un muda buscando como es que la va a ser Yo vivo a mi manera, yo sabe las veces que trate Salí de donde muy pocos prosperan, perdóname las veces que pesqué Las cosas ahora son a mi manera, yo casi aprendí a no dejarme ver Cuidarme de aquel que dice amarme, pero en realidad no me quiere ver bien Soy el más odiado, por eso yo duermo con ala carlao Yo sé que he cambiado, pero cuántas veces cabrón te has virado El silencio callao, el bandido real anda solo ariscao Siempre yo pichao, pero nunca me he confiao, no viven to' lo que han hablao Cien filis siempre enrolao, el avión parqueao, burlao Pregunta que como lo hago, lo tengo guayao Soy número uno hasta en Bilbao No ves que lo tengo frustrao, las acciones del oso desde el 18 se me han triplicao Cuando tú quieras, me avisa el socio si quieres guayar Tengo los panas haciendo tiempo en la nevera Pero tú sabes no han dejado de controlar Y chamaquito yo que tú cojo la acera Como el Porsche cabrón es loco a parquear Fingue de vacaciones, andaba en el yate Los números cabrones no quieren bajar Yo vivo a mi manera Yo sabe las veces que traté Salí de donde muy pocos prosperan Perdóname las veces que pesqué Las cosas ahora son a mi manera En casa aprendí a no dejarme ver Cuidarme de aquel que dice amarme Pero en realidad no me quiere ver bien Yeah, yeah Tuve que aprender de la vida a fuerza de caída Mil veces me caí pero me levanté To' lo que tengo cabrón los osié Tuve que vender, tuve que caer, tuve que perder Pa' luego ganar Yo vengo de abajo de donde se mueve la droga pa' poder comer Ey, mírame viejo, ya mismo me pego En boost estoy pegado Te voy a devolver to' lo que me has dado Ero por cien Y pregúntalame si quiere la Cayenne Cabrón yo rapeo pa' que los míos coman bien Por eso es que Dios me protege de lo que mis ojos no ven Ey, y si mañana me caigo que nadie llore Mejor que el nombre mío se queman todos los blones Quiero que me recuerden como uno de los mejores Pero sigo de pie hasta que me llega el día Yo vivo a mi manera Yo sabe las veces que traté Salí de donde muy poco prosperan Perdóname las veces que pequé Las cosas ahora son a mi manera Ya se aprendí a no dejarme ver Cuidarme de aquel que dice amarme Pero en realidad no me quiere ver bien Ey, ey He visto como los traicionan Como es que los matan en su entierro los lloran La lealtad ya en estos tiempos se cuestiona Así es la vida, cambia a las personas Oh, oh Ey, ey Oma, 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 ey Ay, no sé a lo o Ozuna, 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 Ozuna Dica de cua Oma, 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 ey John, Oz, Ale, Miller Oye, cuando tú quieras Me avisa el socio si quieres guayar Tengo los panas haciendo tiempo en la nevera Pero tú sabes, no te hago de controlar